David, por ver que lo tenemos acá, lo decimos quedarte, porque estamos muy contentos de poder contar la historia del bodegón y este tiene algo más particular, además de todas las cosas lindas que nos contaste de la historia, tiene algo muy particular, resulta que los señores aquí hacen vino en la ciudad de Buenos Aires, en San Telmo, contame cómo es eso. Sí, hace cinco años que empezamos a hacer el vino patero, bueno, lo ponemos en pingüino porque es la tradición. Exacto, el pingüino argentino. Lo que hacemos, este año lo hicimos el 11 de abril y esto es la cosecha 2022. La cosecha, perfecto, 2022 que me decían que lo tienen en enormes tanques, lo hacen en este lugar, en el bodegón, lo tienen en tanques de acero inoxidable y lo van cargando en las damaguanas y lo van sirviendo como se hacía hace cientos de años, como la tradición. ¿Y cómo se les dio por hacer vino aquí en Buenos Aires? Bueno, hicimos como una, tenemos proveedores de vino que son amigos porque los conocemos desde hace tiempo también, y lo decimos, bueno, te compramos vinos, pero nosotros queremos hacer vinos nosotros, entonces, vendamos nosotros a nuestros uvas y compramos uvas, hacemos nuestros vinos que están en pingüino y las botellas de vino lo vendamos a ellos. Ah, espectacular. Venden los vinos con la misma uva, la hacen en Mendoza y después acá en Buenos Aires, es espectacular. Es muy rico, les digo, es una mezcla de Malbec y Criolla. Sí, 80% Malbec, 20% uva Criolla. Rico, fresco, liviano, un vino fácil, digamos, de tomar, riquísimo. Hay varias cosas que estuvimos charlando con David y que están buenísimas porque me contabas, mientras estábamos esperando hacer el servicio, que ustedes tienen varios, sí, como programas interesantes en el bodegón que incluyen a gente, bueno, contanos. Sí, bueno, tuvimos o tenemos también personas que vuelven de estar privados de la libertad. Los reinsertan trabajando. Exactamente, hicimos un programa de 20 horas por semana para se reacostumbran a trabajar, no mucho más de horarios porque, viste, que pasas de un tiempo a no hacer nada. Es un poco como vos, al tiempo de la pandemia, de no trabajar durante dos años y volver a trabajar full time. Claro, claro, claro. Es muy difícil, entonces, es una readaptación y también trabajamos también con personas con discapacidad. Claro, que tienen un camarero, nos contaba que le han hecho un contrato y ahora vuelven a hacerle el contrato porque es muy buen empleado. Espectacular, están en el salón haciendo servicio y eso es buenísimo. Bueno, tenemos este vino acá que me decías entonces que lo producen con uvas, pero también, bueno, el bodegón argentino es típico, el vino, por supuesto, pero también tenemos mucha coctelería y cosas tradicionales, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando vos te encontraste tuviste que traer cosas de afuera o te adaptaste con lo que había acá. No, hay un montón de alcohol que son de aquí. Vos preguntás, ¿estás de poner soda en tu vino? Sí, a veces, por eso que te traen las dudas, pero bueno. Sí, sí, si es necesario, digamos, si me gusta, si tengo ganas de ponerle un hielito y una soda porque quiero algo más fresco, sí, por supuesto. En verano. ¿A vos te gusta? Sí, en verano. Yo creo, claro, yo creo que con una rodajita de naranja, hielo y soda es un gran coche. Sí, o también lo que vamos a hacer después con el mini pingüino, vamos a hacer un traguito con eso. Ahí está, bárbaro, buenísimo. Bueno, entonces me dijiste que traías algo, pero que también haces coctelería como medio clásica acá, ¿no? Sí, clásica de bodegón. Perfecto. ¿Y cuáles son los dos tragos? Voy a correr esto para acá. ¿Qué vamos a probar? ¿Qué vamos a probar? Dale, a ver, contame. Bueno, vamos a empezar con dónde está mi pingüinito. Ajá. Bueno, eso es el mini pingüinito, o sea, el mini pingüino. Sí, que está buenísimo. Como ahora no se puede más utilizar sorbetes de plástico. De plástico, con mucha razón. Reciclamos las bombillas porque siempre tenemos un montón en la casa, entonces, hop, lo reciclamos. Sí. Que vamos a poner un poco de vino tinto. Del vino que hacen ustedes, ¿no? De la casa. Un vino fresco, de la casa, un vino... Exacto. Hacemos un miti. Mitad de vino. Y agregamos esta botella. Una bebida cola. Exactamente. Vino y bebida cola, me encanta. ¿Le ponemos un hielito? Sí. Sí, ¿no? Te quedé un poco, un chiquito, un poco... Chiquito porque quedó muy... Muy poco. Ahí está, a ver, están pegados ahí, mira. Así es. Chiquitito, ahí está. En general, es mejor poner el hielo primero para evitar que te haces plástico. Exacto. Esto se llama... Les cuento. Se llama... ¿Cómo se llama? Se llama Calimocho. Calimocho. Se llama Calimocho, es un cóctel que se usa mucho en Europa, se usa muchísimo en España, en Francia. Así que yo lo voy a probar, ¿qué dicen? ¿Lo pruebo? Mientras... A ver. Riquísimo, simple, una manera de beber vino diferente, tal cual, espectacular. Y para cambiar del mate, ¿viste? No está mal. Está bien, a partir de las 6 y media, 7 de la tarde, cambiamos el mate por el Calimocho. Y otra opción que nos contabas, ¿cuál es? Bueno, vamos a empezar con la frappera. Coctelera. La coctelera. Perfecto. Vamos a poner un poco de alcohol. De vermouth blanco. De vermouth blanco. Perfecto. Una parte de vermouth blanco. Fíjense, de todos modos, que él está usando... Decíamos de poner el hielo primero. Sí, hielo primero, exacto. Está usando esta medida que también debe tener sus años, ¿no? Sí, sí, sí. Es un shigar que tiene... Bueno, ahora hay como algunos más modernos, pero este debe tener varios años. Sí, más alto. Varios años. No es nuestro barrio. No. Tu barrio es un barrio de tradición. Un barrio de tradición. Perfecto. Dos partes, entonces, del vermouth blanco. Perfecto. Una parte de un jean, ¿no? Sí. De un jean. Ahora hay grandes productores de jean en toda la Argentina. Riquísimo. Este es un jean nacional. Sí, nacional. De hecho, sí, que lo conocemos bastante. Y... Bueno, después vamos a cerrar para evitar todos accidentes. Perfecto. Vamos a tomar la copa. La copa cóctel, ¿no? La copa cóctel. Se llama copa cóctel, exacto. Un poco de limón. Perfecto. Y... ¡Ay, qué rico! Azúcar. Azuquita. Yo voy a ir preparando el segundo. Mira, acá, así, hacemos dos, ¿querés? Sí, sí, sí. Servimos los dos. Mira, tras vos haces eso. Buenísimo. Podéis también agregar un poco de azul aquí. Directamente? Ah. ¿Viste? Ok. Podría. Ah, y colores. Es un tipo de... Ahí está. Es un tipo de licor que se llama Blue Curacao, ¿no? Exactamente. Varias marcas. Bueno, cerramos todo. Sí. Bien cerrado. Vamos a... Abatir un poco. Abatir. ¿Para qué se bate? Y para... Para bien mezclar, el hielo empieza a venir. Emulsiona también las bebidas, ¿no? Las integra de una manera especial y las emulsiona. Perfecto. Entonces, abrimos. Perfecto. Y vamos a colocar para no poner el hielo, pero solo de cristal. Que se llama oruga. Ahí está. Bueno, estamos un poco cortos. Estamos un poco cortos, no importa. Vamos a dejarla con una sola. Y después... Al final... Con la densidad de los proyectos, así es. Ahí está. Perfecto. Queda abajo como el color de... Miren. Queda el color del Blue Curacao y el cóctel arriba. Qué rico. Me dan ganas de probarlo. Pero yo, bueno... Vamos a empezar... Vamos a brindar con el calimocho y con... Y con el... Calimocho con eso. Bueno. Decime, otros cócteles que vos consideres que son como... O que están mucho... El vermú es algo muy tradicional de Bodegones, ¿no? Sí, sí, sí. Y vos, ¿cómo lo servís, el vermú? En... En tumbler... Con... O... Soda. Sí. Algunos con... Soda con pomelo. Ah, bien. ¿Jugo de pomelo natural, también? No tanto, pero el... El soda de pomelo... Sí. Con... ¿Cómo se llamaba el alcohol... Oscuro? Con fernet. No, con fernet no. Más con amargo, creo. Con amargo. Con un amargo, claro. Con un amargo de hierbas. Sí, de hierbas. Eso. Con un amargo de hierbas. Entonces, está buenísimo, vermú. Eso, sí. Eso con pomelo te... Muy refresco. Argentina es un... Es un país que le gustan mucho los amargos, ¿no? Sí, totalmente. El gusto amargo. Sí, sí. ¿Vos te diste cuenta de eso cuando... Sí, sí, sí. ¿Cuándo llegaste? Hay un contrasto entre mucho salado, mucho amargo, mucho dulce también. Exactamente. Somos... Todo mucho. Todo mucho. Somos de todo mucho. Bueno, voy a brindar con vos. Yo voy a brindar con la copita de vino. Sí. ¿Vos querés brindar con este cóctel? Bueno. Dale. Hacemos eso. Vamos a brindar entonces por tu estadía en Argentina porque te enamoraste de nuestro país como en algún momento se enamoró tanta gente. Bueno, por tu lugar y por todo lo que estás haciendo. Estamos muy contentos de haberte tenido en el programa. Salud. Salud. Para todos. Y repetimos que estás en la calle Defensa. Calle Defensa entre... Entre Garay y San Juan. Casi abajo de la barra de la autopista 25 de Macho. Perfecto. En pleno barrio de San Telmo. Así que muchas gracias, David, por venir. Y nos vamos a ir a ver una excelente receta. Un pastel de papa y pescado de la mano de Fer Romano y de España. Gracias. Gracias.